Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vienen en el estudio y quiero que recibamos a un... ¡Bravo! ¡Malvadísimo Ricardo de Amor Sin Reserva! Que está interpretado magistralmente por Rodrigo. A ver, me da mucho gusto que nos acompañes. ¡Bravo, Rodrigo! ¡Bravo! ¡Bravo, mi vida! Ayer te vi en el capítulo, Ricardo. ¿Cómo está? ¿Qué les pareció? Tú no lo viste, ¿verdad? Buenísimo. O sea, imagínatelo, imagínatelo. O sea, en situación de medium, adivinando y tratando de colarse en la casa colorada con este asunto que yo no termino de entender si es verdad o mentira. ¿Por qué eres tan malo? Pues es que, mira, lo que dice, lo que sacamos ahí en ese personaje es que la evidencia es gratis. Lo que se cobre es por la información. ¡Exacto! ¡Exacto! Es algo parecido al tema de ustedes, ¿no? ¡Oye! ¡Money! ¡El paparazzi! ¡Claro! Ya, pero la información es la que se cobra, ¿no? Eso es lo que te va a poder ir. Por el chal, o sea, por venir a echar el chal es gratis, ¿no? ¡Exacto! Pero hay que ponerlo en blanco y negro, ya cobras. Ya cuesta. Oye, vamos a ver que no se atraviesen, de veras. Vamos a ver en qué va la historia para que así vean este malvado hombre lo que va a hacer. Vean. Esta noche. Esta noche, amor sin reserva, el secreto de Casa Colorada, comienza a ver la luz. Y antes de morir, le regaló la casa a esa mujer. Y sembrará una duda en el corazón de Diego. Necesito, Esteban, que me averigües a quién le compró Julia Casa Colorada. Quien, ante la sentida petición de Viviana. Si la casa no es de Julia o de su abuela, piensa muy bien qué quieres hacer. ¿Son todas las escrituras que hay de Casa Colorada? Todas. Podría poner en peligro el patrimonio de Julia. Amor sin reserva. Todos alojamos un secreto. Viernes, 8 de la noche, por Cadena 3, Canal 28. La televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Oye, entonces, bueno, tu personaje es el que va a llegar a mover el agua ahí en la Casa Colorada. Pues vamos a ver si aflojan. Vamos a ver. Yo digo que contigo sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo conozco, sí. Nunca ha sido difícil. Ahí en la mucama de las toallas no aflojó porque las traía cargando, pero de que quería aflojar, quería aflojar. A veces aflojan el dinero. Por eso el dinero. También. Yo siento que tu personaje tiene un secreto que va a desencadenar, así, un caos en la Casa Colorada. Mi personaje está viniendo a hacer una revelación en estos días. Curiosamente, se da en estos días. Macabro. Ahí está, mira. ¿Esto fue anoche? Sí. Viene a querer hacer una revelación de qué pasó con la mamá de Julia en realidad. Nadie sabe, nadie es loco. Ahora, con este misterio, ¿verdaderamente es invidente el personaje o es algo que se tiene que ir descubriendo conforme va avanzando la trama? Pues mira, valdría la pena que lo vayan descubriendo conforme se va desarrollando. Al final, sí vamos a saber la verdad, o sea, si es un charlatán o no es un charlatán. A mí se me hace que se hace loco porque le anda queriendo comer el pastel a alguien. No, no, no. A Marta Verduzco. Podría. Oye, pero me encanta que estés con nosotros y demás verte en otra nueva teleserie, Cadena 3, que llevas ya cuántas al hilo, todas divertidísimas, sus personajes increíbles, ¿tres? No, no, esta es la segunda, para mí. Esta es la segunda. Esperamos. Ah, sí, es una participación. Ah, claro, lo otro fue una participación especial, por supuesto. Sí, sí, sí. Qué maravilla. ¡Wow! Ya te extrañábamos. Te trajimos un regalo. ¡Ay, de tu prima, Marta! Mejor me hago el ciego. ¡Niña! ¡Niña, ven acá! ¿No vieron que yo vengo por los guapos? A ver. No, cállate. A ver, no hay que ver esto. A ver, no hay que ver esto. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Niña, ven acá!